Esta es la fecha en la que se inicia la celebración de esta fiesta contemplada en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica y por lo que es declarado feriado el día 8 de diciembre, resaltó Monseñor Bastres, quien se refirió a la importancia de esta actividad religiosa. Por ello la Iglesia Catedral tuvo lugar primero la Eucaristía de Primeras Comuniones y luego la de Confirmaciones, a la que asistió gran cantidad de fieles que participaron de esta actividad. El 8 de diciembre viene en 1842, cuando el Papa proclamó el dogma de la Inmaculada. Usted que ha escuchado el mundo salesiano, Domingo Sabio, tenía algo que se llamara Compañera Inmaculada, justamente para celebrar la fiesta del dogma de la Inmaculada. Pero si tú vas, esta fiesta viene de los primeros tiempos de la Iglesia, desde la Iglesia Primitiva que se celebra la fiesta de la Inmaculada, solo que a partir del dogma se celebra un día fijo y pasó a ser parte del dogma de la fe. También se hizo alusión a la procesión a la Gruta de Lourdes, que ya cumple 50 años desde que fue construida por la religiosa de Sagrada Familia y que se levanta a un costado de la Inzafa, enfatizando que no es más que una manifestación de religiosidad popular. Ello se refuerza con la presencia de fieles que habitualmente pasan a rezar o depositar alguna ofrenda en este lugar, donde está la presencia de María en la vida cotidiana, enfatizó el Padre Rodispo recolgando que también es la presencia de Dios en el medio de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!